Pues bueno, 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 bueno. ¡Hey chicos! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de lo mejor. Y ahora sí chicos, por fin vamos a comenzar con la serie de Minecraft 1.13.1, la versión de Java Edition, la de PC, la que todos conocen. Como saben, ya me... bueno, hace poco terminamos la serie de Xbox One. Y pues durante toda la serie les estuve diciendo que cuando la terminara iba a comenzar con una nueva serie de PC. Ya saben por qué tuve que dejar la anterior serie de PC. Y bueno, ya no hace falta que lo explique. Pues bueno chicos, ya quería, ya tenía bastantes, bastantes ganas de comenzar con esta serie. Pero no podía porque, ya saben, la Cuatico Day apenas salió. No tiene ni medio año que se actualizó el juego. Es más, no tiene, creo que tendrá que dos meses que se actualizó, o tres meses más o menos. Entonces, para la versión de PC todo se está actualizando. Los shaders, los texture packs, el Optifine. El Optifine apenas lleva... bueno, ya lleva un 90%. Espero que ya la... esta semana o la siguiente ya lo liberen. Ya definitivamente la 1.13. Porque si es que hace demasiada falta para incrementar lo que es el rendimiento del juego en PC. Pero bueno, los shaders también se están actualizando. Los texture packs también se están actualizando. Tuve que hacer demasiadas pruebas para poder encontrar algo que me funcionara. Me refiero a los texture packs porque no voy a utilizar las texturas originales de Minecraft. Voy a utilizar unas que se vean más bonitas, no sé. Es una fusión de varios texture packs que yo estuve modificando. Entonces, todo lo uní en uno solo. O sea, no... el texture pack no es mío. Es un texture pack que yo descargué. Pero que, pues, lo modifiqué y le metí otras texturas de otros texture packs. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar, chicos. Vamos a crear el mundo. Como saben, en Xbox One, en la serie de Xbox One, la seed o el mundo que... que jugué, fue un mundo aleatorio. Yo lo hice... bueno, lo creé ahí. Dejé que el juego lo creara. Y bueno, mientras yo estuve... mientras yo estuve, este... haciendo pruebas con diferentes mundos creados, cuando yo spawneaba en esos mundos, en esas pruebas, si me gustaba el lugar donde spawneaba, le tomaba una screenshot a la semilla o a la seed, como quieran verlo. Dije, tal vez después quiera yo jugar una semilla de estas porque me gustó el lugar de spawn. Y bueno, lo que voy a hacer, chicos, es que voy a utilizar una de esas semillas. No está explorada ni tampoco la descargué de internet. Es una semilla que acá se creó aleatoriamente, pero que al momento de que aparecí en el mundo, pues me gustó el lugar donde aparecía. Y pues la guardé. Entonces, es esta la semilla que voy a utilizar, la que tienen en pantalla. La voy a dejar igual en la descripción del video, por si alguien la quiere jugar. Y ahora sí, chicos, vamos a crear el mundo. Vamos a darle en aceptar. Vamos a ponerle en supervivencia. Pues ya está. Ah, el nombre del mundo. El nombre de la serie no lo he pensado. Todavía no tengo. Tengo algunas ideas, pero también yo quisiera saber ustedes qué ideas tienen, si quieren algún nombre en especial. Recuerden que el nombre de la serie va a ser el nombre del mundo. Ahorita le voy a poner ese nombre, así nada más. Esperen, ya sé que le voy a usar. Le vamos a poner indefinido. Indefinido, porque todavía no sé cuál va a ser el nombre final. Espero que ustedes me dejen en los comentarios qué nombre quieren que le pongamos. Y bueno, ahí está. Pues eso es todo. Vamos a darle en crear mundo. Vamos a esperar a que se empiece a generar el terreno. Yo les dije que esta serie la iba a hacer con shaders. Claro que sí, yo les dije que iba a ser una serie con shaders. Ahorita las vamos a ir agregando. Bueno, ahorita vamos a agregar esas cosas que voy a utilizar, estos recursos. Simplemente voy a esperar a que se genere el mapa. Bueno, ahí está. Ahí está cargando. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, de hecho, chicos, ya tenía todo. Cargado, ya tenía todo guardado. Vean, tengo el texture pack. Lo voy a quitar. Voy a quitar los shaders también. Les quiero mostrar. Bueno, quiero que vean cuál es la diferencia, ¿no? Cuál es la diferencia de jugar sin shaders, sin texture pack. Y cuál es la diferencia de ponerle, digamos, hacer más vívido el juego. Entonces, ahí está. Ahí está. Vean, así está por defecto. Esta es la 1.13.1. Me va... A ver, esperen, esperen. Aquí hay algo. Ahí está, está subiendo los FPS. Como pueden ver, chicos, en la parte de arriba tengo el Optifine, que es la versión 1.13, pero es la pre-release 1. Ahí dice Vanilla. Ya saben que el Vanilla es el por defecto. Estoy en la pre-release 1 porque, ya les digo, la versión oficial apenas va en un 90%. Espero ya lo saquen la siguiente. Esta semana o la siguiente, por favor, ya que lo liberen para que lo pueda actualizarlo. Si pueden ver los FPS, a veces me llega a 500, a veces me llega a 800 FPS. ¿Por qué? Porque el Optifine todavía no está terminado. Pero bueno, me va bastante bien, ¿eh? Me va bastante bien, la verdad. La verdad no me quejo. Entonces, vamos a quitar esto. Ahí está. Este es el mundo que me gustó. Vean, pues, desde que apareces, pues, bueno, yo desde que spawneé aquí me gustó. Entonces, déjame poner esto por acá. Voy a marcar el lugar de spawneo. Ahí que se queda así. Aquí, aquí, este, spawneamos porque yo creo que en esta serie voy a hacerme unas granjas, ¿eh? Voy a hacer algunas granjas de comida, de hierro, cosas que no hice en la serie de Xbox. Ahora sí, chicos, vamos a agregarle más vida a esto, tal y como apareció cuando, cuando, este, spawneamos. Primero vamos a agregar el Texture Pack. El Texture Pack es el Fight Food 1.13.1. Igual, todavía no está terminado. Y muchos van a decir, ¿por qué empezaste la serie si todavía no se actualiza todo? ¿Por qué? Porque ya tenía muchas ganas de jugar y ya les había prometido que iba a comenzar con la serie. Pero bueno, ahí está. Ya se cargó. Como pueden ver, las texturas son diferentes. Es un Texture Pack armado, por decirlo así. Metí texturas de varios, este, de varios paquetes. Por ejemplo, la tierra la cambié. Pueden ver, la textura de los árboles también la cambié. La textura de las hojas, pues, es la que es por defecto del Texture Pack del Fightful. Y bueno, bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a agregar los shaders. Lo que le va a dar, pues, vida a esto. Lo que le va a dar más vida. Vamos a meter los shaders. Les voy a mostrar cuáles son. Voy a utilizar el Sildur Vibran Shaders. Esta versión me parece que ya está, no está terminada, ¿eh? No está terminada. No sé si sea por el Optifine que me da un bug. Ahorita les voy a enseñar a qué bug me refiero. Déjenme lo pongo. Vamos, cárgate. Necesitarlo un poco. Ahí está, ya se cargó. Vamos a darle a aceptar. Y bueno, ahí está, chicos. Vean nada más qué preciosura. Vean ese potencial. Mira ese potencial, papu. O sea, vean el agua. Vean el agua. El agua está totalmente transparente. Bueno, me hubiera gustado que subiera la textura del agua del Aquatic Update, pero, pues, no puedo modificar. Bueno, no sé cómo modificarlo. Entonces, pues, tendría que jugar así con esta agua transparente. Yo sé que a muchos les gusta. La hierba tiene movimiento. El sol se ve bastante, bastante, pues, real, ¿no? Las nubes, como que tiene una ligera ahí textura. No sé. Como que no me termina de convencer. Yo ya les digo, puede ser por el Optifine. Y bueno, les voy a mostrar cuál es el bug que me estaba, pues, deteniendo. Pero al final ya decidí grabar así. Es este. Cuando golpeas un bloque. Vean, no se ve que se esté fracturando. Pero, más bien, en cambio, sí se ven las partículas como si se estuviera desmoronando, ¿no? Por decirlo así. O rompiendo. Pero no se ve esa textura típica que cuando golpeas un bloque se empieza a fracturar. De que ya se va a romper. Entonces, ese es el... Hasta ahorita es el único problema que le he visto a los shaders, ¿eh? Lo demás, pues, todo está bastante, bastante hermoso. Vean, hasta el agua ahí se escucha. Y todavía hay más, chicos. Todavía hay más, ¿eh? Y ahorita les voy a mostrar. Déjenme picar un poco de madera. Vamos a darle de una vez a este survival. Vamos a darle, vamos a darle. Déjenme picar esta madera. Para hacerme, pues, ya saben. Lo que siempre se hace al inicio de cualquier survival. Tu mesa de creación. Tus herramientas de madera. Hay que irnos a picar piedra para mejorarlas. Y yo creo que me voy a, este... Bueno, ¿qué quiero hacer? Ahorita, ahorita empezando. Pues me voy a ir a meter, no sé si aquí en esta montaña. Esta mini montaña. Y me voy a poner a minar, ¿eh? De una vez. Ya les digo que es lo que quiero hacer. Y bueno, déjenme hacer... Ay, ahí me equivoqué. Déjenmelo poquito. Ya vieron, no se ve que se está fracturando, pero sí se rompe. Y sí salen las partículas. Pues bueno, déjenme refinar esta madera. Ahí está. Vamos a hacernos una mesa de creación. Esto por acá. Vamos a quitar. Tengo una manzanita, ¿eh? Bastante bueno, ¿eh? Tengo una manzanita. Ah, mi skin. Por cierto, no se los mostré. Espero que todos reconozcan o vean quién es, ¿eh? Muchos sí saben quién es, porque en el grupo de WhatsApp lo dije. Para los que no logren reconocerlo, pues es nada más y nada menos que el loco Day de Plans vs Zombies. Van a decir que por qué me puse este, porque la verdad los que encontré de piratas no me gustaron. Y el de Xbox no lo pudo pasar para acá, entonces tuve que utilizar este. Y bueno, vamos a darle. Déjenme hacer, voy a hacer más, unos palillos. Ahí está. Voy a hacer más, voy a hacer, ahí está con este. Vamos a bajar esto. Y bueno, vamos a hacernos, primero, pues ya saben, ¿no? Nuestro pico. Ahí está. Y me voy a hacer un hacha. Voy a hacer un hacha. Ahí está. Ah, una espada. Bueno, primero pico piedra y luego ya vengo por este. Luego ya me hago una espada. Bien. ¿Qué más puedo moverla acá? Uy, acá hay una rabina y casi me suicido, ¿eh? Casi me suicido empezando la serie, ¿eh? Casi. A ver, déjenme ver qué tanto está de... Creo que no le quité el salto automático, déjenme ver. A ver, controles, 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 opciones, controles, salto automático. Uy, que tenía el salto automático, ¿eh? Casi me reviento ahí yo solo. Ahí está. Entonces. Ah, también, ¿saben qué no le puse? Para correr, ¿eh, chicos? Para correr. Yo siempre le ponía... ¿Dónde está? Correr. La R. Sí, ya está. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, vamos a empezar a sacar piedra. Tiene más efectos esto, ¿eh? No solo se va a ver así. O sea, van a decir, pero si ya se ve genial, este, capitán. O sea, ya se ve vívido. Todavía se puede mejorar, ¿eh? Y ahorita les voy a mostrar. Me parece que, este, que se llama Parallax. Es un efecto que se llama Parallax. Ahorita les voy a enseñar. Déjenme ver si lo puedo. Si aquí ya se ve con la piedra. Gráficos, shaders, opciones de shaders. Parallax está en sí, está en 2.0. A ver, déjenme ver. Vamos, activate. Lo vamos a poner acá que sí. Lo vamos a dejar en 1. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos. No. Creo que para activar el Parallax tengo que meter un texture pack específico. Bueno, ya saben. Como les decía, es un problema de los shaders. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a sacar un poco de piedra. Para hacernos una espada. Y necesito conseguir, pues, lana, comida. Y ya saben, todo lo que se consigue al inicio de una serie survival. A ver, necesito un horno. Necesito sacar más. Son 9 del horno. 2 de la espada son 11. Mi pico. Un hacha. Pico. Yo creo que me voy a hacer unos 3. Porque si ya me voy a ir a minar. Vamos. Ahí está. Bueno, el efecto de Parallax es un efecto de 3D. Se ve precioso. Se ve precioso. No tengo el texture pack que lo activa. Porque sí, lo debe de activar un texture pack. Ahorita aquí lo tiene puesto, pero no se ve. Entonces tengo que meter un texture pack. Si me dejan hacer un corto rápido, lo activo. Y bueno, ahí está. Voy a poner pausa y pongo, bueno, activo el Parallax. Pues, chicos, ya regresé. Ya regresé y ya activé el Parallax. Este efecto que les estaba hablando. Fue un corto bastante rápido. Pero bueno, ahí está, chicos. Ese efecto que les decía es esto. Vean la Tierra. Tiene un efecto de 3D. Un efecto de tercera dimensión. Pero aquí no se alcanza a ver bien. Espérense a que encuentre yo minerales. Espérense a que encuentre yo minerales. Y van a ver de qué les estoy hablando. En la Tierra se ve muy poco. Bueno, no sé si lo alcancen a ver. Pero pues sí se nota. Sí se nota ese efecto. Más que nada con la luz. Simplemente es un juego de luces. Que hace que las cosas se vean en tercera dimensión. Aunque las cosas sean planas. El Parallax te da ese efecto de profundidad. Y bueno. No me voy a encerrar acá. Simplemente estoy sacando piedra. De hecho ya tengo bastante piedra. Ya me tardé aquí. Vámonos. Vamos por acá porque necesito matar algunos animales. Ahí hay bastantes puercos. Hay demasiados puercos. Uy, que aquí está la rabín. Casi lo olvido ahí. De hecho tiene un efecto de profundidad de dos unidades. Acá. Bueno, acá me marca que. Sí le tomé este. Sí le tomé screenshot al punto de. A las coordenadas. No recuerdo, eh. Fue aquí, ¿no? Sí fue aquí. Bueno, déjenme tomar una. Uy, que no agrandé la imagen. Ahí está. Perfecto. Vamos a tomar una screenshot. Ahí está. Es que no recuerdo si la tomé. Pero bueno. Por si las dudas ya tomé dos. Vamos. Entonces, bueno. Voy a hacer mis herramientas. Las voy a mejorar. A ver. Esto por acá. Vamos a hacer pico de piedra. Este. Una espada. Ahí que acá me coqué. Esto así. Una espada. Me voy a hacer más picos, eh. Voy a hacer otros dos. Ahí está. Y esto por acá. Vamos a quitar esto. Y vamos a bajar esto. Y me voy a hacer un hacha. Un hacha. Por si las dudas, eh. Por si las dudas. Ahí está. Vamos a quitar esto. Esto también. Y ponemos esto por acá. La mesa. Pues ahí está. Tenemos un logro. Vamos. Otro error que tiene este shader es que si dejo de jugar me aparece un error en pantalla. Uy, ya se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Y no tengo este... No tengo ni... Bueno, puedo utilizar madera, ¿verdad? Sí puedo utilizar madera como carbón. Déjame matar algunos cerditos. Es que los días se van bastante rápido, eh. Vamos. Ahí está. Perfecto. Vamos a matar este. Vamos. Necesito más. Este también. Vamos. ¿Dónde vas? No corras. Cubarde. Vamos. Hay más. Sí, bueno. Además estamos en los sponchus y van a seguir spawneando, pues, todas las entidades. Entonces, vamos a... Por acá hay más. Por acá tengo otros dos. Voy a matar todos. Para no, este... El problema de la comida lo voy a resolver haciendo, este... Ya sea con cultivos o con alguna, este... Con alguna granja de comida. Ya sea de vaca, de pollos o no sé, de cerdos. Entonces, dije que voy a utilizar madera como carbón. Y es lo que voy a hacer, eh. Es lo que voy a hacer. Porque se viene la noche. A pesar de que... Ahorita van a ver cómo se ve precioso. Se ve preciosa la noche acá en... Con shaders. Vamos, que tenemos desierto, eh. Tenemos desierto acá atrás. Perfecto. Perfectísimo. Déjenme pico más, este, madera. Porque la voy a utilizar de... De carbón. Me voy a meter ahí. Y ahí voy a empezar, este, a... ¿Cuánto llevo de madera? Llevo 10. Necesito más para las escaleras. Voy a empezar a minar ahí. De una vez. Vamos a darle. Vamos, que está cayendo la noche, eh. Está cayendo la noche. Y así a oscuras hasta me puedo quedar ahí en la rabina y matarme. Pero bueno. Ahí está. Perfecto. Perfectísimo. Este... Este problema de que no se ve que se fracture el bloque. Cuando la estoy golpeando. Se puede resolver con otros shaders. Pero los otros shaders no tienen el efecto de la antorcha que cuando la colocas. ¿A dónde estaba? Ah, ya. Cuando la pones, este... Cuando la pones en el suelo. Bueno, ahorita van a ver de qué les hablo. Déjenme romper esto. Entonces, déjenme hacer carbón, eh. No tengo nada de... No, no tengo ni carbón. Tendría que venir por acá. Eh... Déjenme hacer el horno. Vamos a hacer un horno. Ahí está. Perfecto. Tenemos el horno. Vamos a cocinar primero. Pero, bueno. No necesito tanto comida. Déjenme hacer este... Hacer carbón, eh. Déjenme hacer carbón. Me urge el carbón. Ahorita puedo... Vean. Eh... Con los otros shaders no tiene ese efecto la luz. Ese efecto de... Pues se ve diferente, ¿no? Vean cómo alumbra. Con otros shaders que probé... Sí puedo corregir el problema del bloque cuando lo estoy golpeando. Sí se ve que se fractura. Pero la luz no tiene ese efecto. Y tampoco el cielo. Vean el cielo cómo se ve. Vean. Ahí está la luna. Se ve hermoso esto. Hasta hay sombras. Vean. Se ve bastante, bastante guay. Entonces, pues no sé. Ustedes dirán, chicos. Utilizo el otro shader que... Que sí le agrega esa animación. O nos esperamos. Hay que esperar. Se ha que actualicen el Optifine, ¿no? Hay que seguir utilizando este. Uy, ahí tenemos un creeper. Vamos de acá. Vamos de acá. Que no quiero, este... Pues ahorita liarme la con... Con ese sujeto le vamos a ponerle más acá. Otro y otro. Otros dos. Que se termine de hacer ese carbón. Y bueno, déjenme picar un poco más porque... Como que estoy muy expuesto, ¿eh? Ya saben que al inicio de cualquier survival, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Te puede matar un zombie. Puede matar una araña. No sé. Te puede matar un zombidito, ¿no? De los chiquitos. Son bien molestos. Bastante molestos. Entonces, ahí está. Déjenme tapar acá, ¿eh? Déjenme tapar con... Vamos a poner esto con piedra. Vamos. Esto por acá. A ver. Tengo... ¿Cuándo tengo de carbón? Vamos a hacer antorchas. Vamos a hacer antorchas rápidamente. Uy, ¿por qué le di ahí? Esto por acá. Y... Ahí está. Perfecto. Vamos a cocinar, pues, el... El puerquito. Uy. Vamos a hacer esto por acá. Ahí está. Perfecto. Y vamos a poner antorchas. ¿Dónde están las antorchas? Aquí están. Dale. Vamos a poner una antorcha, pues, acá arriba. Vean. Se ve bastante genial, ¿eh? Pero bastante, bastante genial que se ve esto. Déjenme tapar acá. Y, este... Me voy a poner a minar, ¿eh? De una vez. Me voy a poner a minar. A ver. Vamos acá. Sí. Esto por acá. Esto por acá. Y vamos a hacernos una puerta. Vamos a hacernos una puerta. ¿Cómo era la puerta? Ah, necesito este... No, ahí está. Esto por acá. Y la puerta la vamos a poner así. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces, déjenme rascar un poco más. A ver. Yo creo que aquí voy a empezar a minar, ¿eh? Aquí voy a empezar a minar para conseguir ahorita lo básico. Hierro, este... Para hacer mis herramientas. A ver si me consigo hacer una armadura. A ver si encontramos diamantes en el primer episodio. Y bueno, vamos a... Voy a tratar de avanzar así rápido. O sea, la serie no va a ser rápida como la de Xbox. La de Xbox tardó muy poco. Me parece que 24, 25 capítulos. Algunos me dijeron que la hiciera más larga. A ver si quito esto. ¿Qué pasa? Uy, que ahí estamos expuestos. Bueno, lo tapo. No pasa nada. Ahí está. Y bueno. Entonces, déjenme poner... Me gusta que esté bien iluminado. Perfecto. Ya se... Ay, que se me acabó el carbón. Se me acabó el carbón. Iba a hacer escaleras. ¿Por qué? Porque voy a empezar a minar, pero... Hacia abajo, ¿eh? Hacia abajo. Pero ya saben cómo. Te paras en medio de los bloques para que no... No te pase ese típico problema de que... Vamos, que me quedé sin madera. Ni siquiera me va a alcanzar la madera para este... Para las escaleras, ¿eh? Ni siquiera me va a alcanzar la madera para las escaleras. Podría ir a... Es que en la noche salir está complicado, ¿eh? En la noche salir está complicadillo. Vamos a bajar esto. Quitamos esto. Esto por acá. Esto por acá. Tal vez me haga un cofre, ¿no? De una vez me haga un cofre. A ver. ¿Dónde está el cofre? El cofre es así, ¿no? ¿Por qué no me aparece acá? Qué raro. Qué raro que no me aparezca el cofre. Ahí está. De hecho, ya me cae la madera. Ni siquiera voy a tener para las escaleras. Esto por acá. Y bueno, vamos a meter ahí esto, esto. La semilla. Las puertas. Esto. Los picos, pues, me los voy a llevar. Comida. La manzanita. Más chuleta. Pues, si necesito... A ver, ¿qué hay allá afuera? Uy, ahí hay un zombie. Ya viene por acá. Ya me vio, ¿eh? Pues, voy a bajar minando así. Voy a bajar minando así. Por suerte, llevo antorchas. Voy a hacer más antorchas. Ya no tengo carbón. Todavía puedo hacer otras cuatro antorchas. Necesito palillos. Esto por acá. Esto por acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, les decía... Bueno, quería ir la madera para este... Para cuando... Para tener escaleras y después subir. Porque voy a empezar a minar así, vean. Así, picas un bloque, te fijas si hay lava y no te caes porque estás parado en el otro. Y bueno. Vamos a darle. Vamos a darle. Ahí está. Vamos a iluminar. Ahí está. Perfecto. Se ve bastante... Bastante bien, ¿eh? Se ve genial lo que es la iluminación. Ya les digo. Los shaders me están fascinando que será un 95%. Entonces, nada más... Pues ese... Es ese bug de que golpeas el bloque y no se ve que se rompa, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Pues... No vamos a dormir, ¿eh? Aparte, ¿cómo no? No tengo... Pues no tengo cama. ¿Cómo voy a dormir? Pero bueno, bueno, bueno. Vamos a darle. Vamos a darle. Escucho... Escuché... Acabo de escuchar a un Enderman. Espero y me encuentre por acá abajo, pues, alguna, 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 este, cueva, ¿eh? Ojalá y me encuentre alguna cueva. Ahí está. Eso también. ¿En qué capa voy? Voy... Uy, apenas... Vean en qué capa estoy. Estoy creo que en la 50. No. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. En la 50. Estoy en la 51. Que es la altura de la 51. Estoy demasiado lejos de... De poder encontrar, este... Los diamantes. Pero bueno. Vamos a darle. Uy. Encontramos una cueva, chicos. Encontramos una cueva. Espero que no haya ningún creeper. A ver. Déjenme ver. Uy, carbón. Perfecto, perfecto. Tenemos carbón. Tenemos carbón. A ver, déjenme ver si aquí se ve el efecto. De tanto... Ese efecto que tanto les hablé. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, vean. Vean. Tiene ese efecto 3D. Vean encima del bloque. Vean cómo se ve. Se ve en tercera dimensión. Pero la realidad es que está plano el bloque. Simplemente el parallax te da ese efecto de profundidad. Y se ve bastante, bastante genial, ¿eh? Uy, aquí tenemos este... Uy, esto está grandísimo, chicos. Esto está... Uy, aquí hay agua. Uy, que no la vi, ¿eh? No la vi. Es lo malo de esta agua que no se ve. Déjenme subir. Déjenme salir de acá. ¿A dónde está? ¿What? Ah, viene de acá arriba, vean. Está tan transparente que no lo alcancé a ver. A ver, ahí está. Perfecto. Bien. Vamos a mirar esto que tenemos por acá. Y nos vamos ahí hacia abajo. Llevo comida. Uy, ahí está el Enderman, ¿eh? Ahí está el Enderman. A ver. Ya saben, no hay que mirarlo a los ojos. De hecho, aquí lo podemos matar, ¿no? Ahí donde está parado lo podemos reventar. Sí, lo podemos reventar. A ver, vamos a matarlo. Entra acá. Bien, bien. Vamos. Uy, perfecto. Uy, me soltó una perla, ¿eh? Me soltó una perla. Mejor no me puede ir en el primer episodio. Mejor no me puede ir. No me puedo quejar. Vamos a minar esto. Necesitamos el carbón. ¿Qué se ve? Vean cómo se ve el carbón. Vean cómo se ve el bloque. El bloque se ve en tercer anime. Se ve estas cosas que salen. Bueno, se ve que el carbón sale. Como si tuviera un efecto 3D. Se ve genial, ¿eh? Se ve genial. Y el ítem. El ítem. Vean cómo se ve el ítem. Déjame subir esto. Vean cómo se ve el ítem de carbón. Vean. De que estoy utilizando el Fightful a 32. Me parece que sí es a 32 pixeles. O a 64. No, no, no recuerdo. Yo recuerdo que era 64. Pero estuve checando y me parece que está a 32. Pero se ve súper, súper genial, ¿eh? Se ve súper, súper bien. Vean. Y esto sigue, ¿eh? Ahí se cayó un carbón. Pero no pasa nada. Ahí se quede. No me quiero arriesgar tanto, ¿eh? No me quiero arriesgar tanto. Entonces. No sé. Bueno, de hecho no está alto. Déjame poner. Uy, que no puedo. Ahí está. Esto por acá. Bajamos. Esto por acá. No me vaya a reventar. Uy, ahí tenemos hierro, ¿eh? Ahí tenemos hierro. Vamos a ver. Pues, mi objetivo. Ya no tengo antorcha. Bueno, no pasa nada. Traigo este. Me alcanza para hacer una mesa. De creación. Me voy a hacer más antorchas. Mi objetivo sería encontrar diamantes en el primer episodio. Dudo mucho que lo logre. Pero bueno. Vamos a ver. Por lo menos, este. Full iron voy a salir, ¿eh? Full iron voy a salir. Pues, para salir voy a tener que utilizar bloques. Para irme parando encima de uno. O sea, uno sobre uno y hasta que salga yo. Vamos a minar esto. Necesito, este, hacerme más antorchas. Ya no tengo. No me voy a llegar a un creeper por acá. Ya ven que los creepers son bastante. Bastante malos, ¿no? Porque no hacen ruido. Por lo menos el zombie todavía lo escucha. Es que viene caminando. Creo que el creeper también. Pero las veces que me han reventado los creepers. Las veces que me han reventado. No los escucho, ¿eh? No los escucho. ¿A dónde bajé? Ah, bajé acá. Sí, ¿no? Bajé. No, ¿a dónde bajé? Ah, fue de este lado. Fue de este lado. Vamos a llevarnos esto. Ahí está. Perfecto. Pues aquí tenemos más, ¿eh? Tenemos acá mucho mineral. Tenemos demasiado mineral. Demasiado mineral. Perfecto. Estoy recolectando experiencia. Vean, así de frente no se ve el efecto del parallax. Así de frente, ¿eh? Solo se ve que... O sea, solo lo que andas a ver así de costado, ¿vean? Se ve en tercera dimensión. Uy, se rompió mi pico. Ese sonido me espantó, ¿eh? Dije, ¿what? ¿Qué pasó? Pero, bueno, vamos a aminar esto. Todo el iron. Uy, perfecto, ¿eh? Perfectísimo. Me llevo esto. Y, pues, nada, chicos. También vamos a comenzar con la serie de Minecraft de Xbox. Pero cooperativa, ¿eh? Ya les había dicho también. Ya les había, este, platicado. Escucho un esqueleto. Abajo, ¿eh? No me digas que hay una... Una, este... Una mina, ¿eh? No me digas que hay una mina ahí abajo abandonada. Porque sería... Sería lo máximo, ¿eh? Entonces, les decía. Vamos a comenzar con la serie de... De Xbox cooperativa. Ayer renté un servidor de Real. De hecho, ahí, este... Estuvimos jugando un... Un buen rato, este... Esta chica, Kari, Nacho, este... Amyo y yo. Bueno, pero bueno. Solo fue para probar. Yo nunca había rentado un... Un servidor. Entonces, quería ver cómo era. Cómo era esa. Quería... Quería intentarlo. Quería ver qué... Esa sensación de rentar un servidor. Bueno, no, no, no. No tanto eso, ¿verdad? Quería saber cómo era. Pero bueno. Entonces, pues... Ahorita que ya comencé con esta serie. Ya, este... Pues, ustedes esperen. Ya pronto... Les dije que una vez comenzaba con la serie del PC. ¿A dónde bajé? Por cierto, ¿a dónde bajé? ¿Qué rayas? ¿Por dónde había bajado? Es que ya me perdí aquí adentro de la cueva. ¿A dónde fue que bajé? ¿A dónde? Aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Perfecto. Aquí, aquí venía bajando. ¿Podemos una antorcha? Ya no tengo... Ah, ya no tengo antorchas. Entonces, vamos a hacernos antorchas. Ahí necesito iluminar, ¿no? Me va a aparecer un creeper. Uy, ya no tengo palillos, ¿eh? Ya no tengo palillos. Ni tampoco tengo... Voy a tener para... Déjeme guardar dos nada más. Tengo que subir, ¿eh? Yo creo que ya es de día, ¿no? Ya debe de ser de día. Me imagino. Voy a guardar estos dos. Bueno, si voy a subir, no pasa nada. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Subo? ¿De una vez por madera? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí mejor subo. Y me traigo ya para las escaleras, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. Y bueno, vamos a subir. Vamos a subir. Ahorita vengo, este... Pues, a sacar todo eso que hay ahí. Vamos a seguir, este, explorando. La cueva. Espero encontrar algún diamantito en este episodio. En el primer episodio. Para empezar bastante, bastante épico. Sí, ya es de día. Por la luz que entra, ya es de día. Perfecto. Entonces, vámonos, chicos. No me voy a caer ahí. No me voy a caer. Me voy a reventar todo. Pues, vamos por más madera. Déjenme guardar esto. Uy, la Enderper, ¿eh? La primera Enderper. La primera Enderper. No hay nada. Perfecto. Voy a traer más madera. Voy por más madera. Y, este... Pues, de una vez me reviento unas ovejas, ¿no? Para mi cama. De una vez me reviento unas ovejas. Uy, uy, se murió. Se murió bastante rápido. Hasta me espantó, ¿eh? Oye, esa oveja ya tenía daño, ¿eh? Esa oveja ya había recibido... Ay, esa también se murió. Bueno. Pues, nada más quería yo tres para la madera. Para la madera. Para la cama, ¿eh? Tampoco es que voy a matar todas. Entonces, comida, pues... Comida tengo. Comida tengo. Entonces, vámonos. Necesito madera. Voy por más madera. Y nos vamos, este... A minar. Vamos a minar. Me voy a hacer una, una, este... Una casa en este valle, ¿eh? Pero... Quiero hacer una casa, este... Que quede, pues... Que quede bastante chula. Ya tengo por ahí algunos diseños. Bueno, vi un diseño en un video. Entonces, este... Obviamente no va a ser la misma. Pero vi un diseño. Dije, ah, pues se puede hacer así, así, así. Entonces... Uy, ahí me caí. Vamos por acá. Vamos a llevarnos esto. Necesito la madera para las escaleras. Y los capítulos, chicos. Yo creo que los voy a hacer unos 40 minutos. Como en Xbox. Creo que en Xbox hacía de media hora. Pero acá empecé, pues... Vamos a aventarnos de 40 minutos. Y sí quiero que la serie esté un... Esté larga, ¿eh? Sí quiero. Quiero que esté larga. No sé, unos... ¿Qué será? Unos... 50 capítulos. ¿Estaría bien? O sea, si en Xbox fueron un 25, aquí sería el doble. Yo creo que sí, ¿eh? Déjenme ver si no hay ninguna manzanita por ahí tirada. No, no hay nada. Vámonos. Vámonos. Vámonos a nuestra... Minicueva. Ahí está. Cerramos por acá. Y ahora sí. Déjenme guardar esto. Esto, esto. La carne, pues la voy a poner a cocinar. De una vez me voy a hacer la cama. De una vez me hago la cama. Refinamos toda la madera. Está perfecto. Tenemos un staggy medio, ¿eh? Genial. Uy, que la cama no es así. La cama es así. Ahí está. Perfecto. Tenemos cama, chicos. Tenemos cama. Quitamos esto porque ya voy a tener herramientas de... Pues de hierro, ¿eh? ¿A dónde pongo mi cama? Ya sé. Vamos a hacer acá un pequeño espacio. Escondido. Ahí está. Y... Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, déjenme hacer... ¿Qué iba a hacer? Voy a poner a cocinar esto. Esto ya está. Esto. Voy a hacer más antorchas. Claro que sí. Ahí está. Tenemos 30 antorchas. Voy a hacer más palillos. Voy a hacer más, este... Necesito muchísimas antorchas, ¿eh? A mí siempre me ha gustado tener bastante iluminado. Necesito otro horno. Ahí está. Eso por acá. Y el hierro. Sí, el hierro. Necesito el hierro. Entonces, chicos. Lo que se cocina. Lo que eso se cocina, iba a decir. Déjenme me subo porque quiero ver qué hay alrededor, ¿eh? Me sirve que busco... A ver si me soltaron manzana de esos árboles que... Sí, aquí hay una manzana, perfecto. Perfectísimo, ¿eh? Perfectísimo. ¿Por acá? ¿Manzana? Manzana. ¿Dónde estás? Pues... No hay nada, ¿eh? No me dejaron nada. Fue un tacaño en los árboles. Bien. De ese lado tenemos desierto. De este lado tenemos desierto. Ahí vamos a ir a buscar, pues, templos, ¿verdad? Templos. Vean el río. Vean cómo se ve el río. Vean cómo se ve. De hecho, acá debería sacar una foto para miniatura, ¿eh? Debería. Una screenshot. Por ahí hay caballos. Ahí tenemos sabana. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Para allá no sé qué haya, ¿eh? Ah, que les decía el renderizado. Lo tenía alto. Bueno, lo tenía 12 chunks. Lo voy a bajar con unos 10. Dependiendo cuánto me... Si me laggeé el juego. Pues va a más de 100 FPS, ¿eh? No me puedo quejar. Va bastante bien. Bien. Allá hay más desierto. Allá tenemos sabana. Está bueno el valle, ¿no? Está bueno. Está bueno para... Para construir. Bien. Vamos. Ya debe de estar cocinado lo que dejamos en los hornos. Uy, ahí me voy a reventar, ¿eh? ¿A dónde está? Uy, ¿qué me perdí? Ahí está acá. Vamos a ver. Ya debe de estar cocinado. Y bueno. El hierro, pues el hierro no, ¿eh? La carne ya. Bueno, vamos a meter acá la mitad. Ahí está. Que se cocine bastante rápido, ¿eh? Que se cocine bastante rápido para... Para darle. Y... Me voy a hacer... Necesito un pico. Necesito un pico. ¿Por qué no me aparece el pico? Ah, sí, aquí está. Ya decía yo que se me hacía raro que no apareciera. A unos hilos de piedra los voy a gastar. Y necesito una espada. Necesito una espada. Esto así. Esto así. Vamos a quitar esto. Metemos esto acá. Ahí está la espada. Me llevo esto. Me llevo esto. Llevo 12. Llevo antorchas. Llevo comida. Vámonos. Ah, las escaleras, chicos. Las escaleras. Se me estaban olvidando las escaleras. Ahí está. Vamos a las escaleras. Bueno, las escaleras solo sé que se hacen... ¿Dónde están los palillos? Se hacen así. Y así. Así. Ahí está. Entonces vamos a poner esto. Así. Ahí está. Es que voy a necesitar esas escaleras para... Para subir, ¿eh? Las voy a necesitar para subir. Ahí está. Tenemos 36. Voy a hacer más. Voy a hacer todas, ¿eh? Voy a hacer todas las escaleras. Ahí está, 45. Yo creo que con esas me alcanza, ¿no? Para llegar por lo menos a... A donde está la... ¿Cómo se llama? Este... A donde está la cueva. Bien. Vamos a bajar. De hecho, ya las puedo ir poniendo, ¿no? Ya las puedo ir poniendo. Bueno, aquí no me deja. Déjenme romper más. Perfecto. Vamos a iluminar. Ahí está. Y... Uy, déjame, déjame colocarla. Ahí está, perfecto. Vamos a romper más. Ahí está, perfecto. Vamos a poner la escalerita. Vamos a poner la escalerita. Perfecto. Necesito iluminación. Necesito iluminación. Eh, ¿saben qué? Los voy a poner cuando suba yo. Sí. Estoy tardando mucho. Mejor cuando suba yo. Vámonos. Vamos y llegamos. Uy, perfecto. Perfectísimo. ¿Por qué tiene el pico, eh? Vamos. Entonces, chicos, vamos a bajar, eh. Vamos a bajar y vamos a ver si... Acá, yo creo... Bueno, yo vi más viable bajar de este lado. ¿Por qué? Porque está... Se ve que está profundo ahí, eh. Se ve que está profundo. No me quiero reventar solo. Entonces, vamos a quitar esto. Ponemos esto. Ahí está. Ahí está. No, es que eso está altísimo, eh. Está altísimo. No sé hasta qué capa llegue, pero lo más seguro es que... Si me caigo, me voy a matar, eh. Uy, tenemos oro, vean. Tenemos oro, pero no lo puedo dominar con el de... Me parece que con el de piedras no te da nada, ¿verdad? Creo, creo. Pues me llevo el oro. Me llevo el oro, chicos. Me llevo el oro. Si encuentro diamante, ahí termino el episodio. Eh, acá me voy a quedar. Muy bien, vamos a picar acá, en estos dos. Ahí está. Un antorche por acá. A ver, ¿en qué capa estamos? Estamos en la... Uy, estamos en la 21. Ya estamos cerca de... Pues de la 11, que es donde se generan los diamantes. Vamos a ver, por acá, iluminación. Uy, aquí hay agua, eh. Es que el agua, el problema de esta agua... Vean, está totalmente transparente. No está saliendo aquí, ¿verdad? Sí, aquí está saliendo. Ahí está. Creo que era ahí. A ver, déjame ver. Sí, era ahí. Perfecto. Perfectísimo. Vamos. Por acá. Pues aquí hay... Oxidiana, pero no hay diamante, eh. Vámonos, déjame salir. Déjame salir. Pues... No sé, eh. No creo que... A ver, déjame minar un poco por aquí. Tal vez tengamos suerte. Uy, que aquí hay lava. Tal vez... Vean cómo se ve la lava, eh. Ahí tenemos redstone. Si tengo algo de suerte, podría encontrar diamante, eh. Con algo de suerte. Déjame sacar esta redstone de una vez. De una vez me la llevo. Dime que hay un diamante. Dime que hay un diamante por acá. Dímelo. A ver, no hay nada, no hay nada. Por acá de este lado. Diamante, diamante. Vamos. Díos de los diamantes. Hoy tenemos hierro. Pensé que era diamante. Aparte estoy gastando mi pico de hierro. Vamos. Pues aquí no hay nada, chicos. Déjenme tapar esto. Ahí está. Está bien bastante feo. Bastante... Tenebroso, ¿no? Por acá. A ver, ¿en qué capa estamos? Estamos en la once. Estamos en la once. Vamos. Vamos. Pues no hay nada, ¿eh? No hay nada. Tal vez si subo y bajara por el otro lado. Pues no, ¿eh? Tendré que buscarlos fuera de cámara. Diría yo, ¿eh? Buscarlos fuera de cámara. Porque si no me lo voy a pasar aquí y no voy a encontrar nada. No. No, no hay nada. No hay nada de este lado. Entonces, este... Voy a subir. Creo que por el otro lado podía bajar. Creo. Aparte, escucho zombies. Si encontrara alguna... Algún spawner, me haría yo una... Tendríamos para hacer nuestra granja de experiencia, ¿eh? Ahí está. Vamos. Por acá. A ver, déjeme ver. Creo que por acá se podía bajar. Creo. No, hay... Por allá había un zombie, ¿eh? Por allá había un zombie. Sí. Ven para acá, manito. Dime que se puede bajar acá. Dime que se puede bajar. Uy, tenemos hierro. Uy, sí se puede bajar, ¿eh? Uy, que aquí... Aquí podemos encontrar diamantes, chicos. Aquí podemos encontrar diamantes. Déjenme, me llevo este iron. Escucho más zombies, ¿eh? Uy, se rompió. Se rompió esa cosa. Estaría genial que hubiera un, este... Un spawner, ¿eh? Estaría genial. Pruebanos esto. Aparte estaría el... El spawner en... En spawn chunks. Entonces estaría... Estaría de maravilla eso, ¿eh? Vamos a bajar acá. Vamos a bajar acá de este lado. Escucho ahí... Uy, 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 uy. Algo se cayó, ¿eh? Por ahí viene... Uy, uy, uy. Me espantó ese sujeto. Oh, sí me espantó. Oh, casi me dio diabetes con ese maldito zombie, ¿eh? Casi me dio diabetes. Es que me cayó... ¿De dónde demonios cayó? ¿De dónde rayo...? Ah, cayó aquí. Sí, 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 cayó. Creo que estamos en la... Dentro de la robin. Déjenme comer. Vamos, ahí tenemos oro. Uy, aquí está. Es altísimo, ¿eh? Por acá hay un creeper. Aquí hay un creeper. Lo vamos a reventar. Por acá. Uy. Bueno, no me hizo nada de daño. Por eso me acerqué a él. Estaba bastante lejos. Escucho zombies. Escucho demasiados zombies. Ahí hay carne de podrida. No me la voy a llevar. Uy, por aquí. Aquí puede haber diamante. Aquí puede haber diamante, chicos. Vean cuánto mineral hay. Vean cuánto mineral tenemos. Tenemos demasiado mineral. Aquí voy a estar minando, ¿eh? Fuera de cámaras. Podría ser. O tal vez en directo, ¿eh? Díganme qué quieren. Vamos, vete. Ahí está. Perfecto. Perfectísimo. Este sujeto se acaba de suicidar. Vamos por acá. Vamos a iluminar. No quiero que me vayan a reventar. Allá abajo hay demasiada lava. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Este primer episodio lo voy a hacer largo, ¿eh? Porque, pues, ya saben. Estuve ahí un rato en la pantalla de inicio. No inicié luego. Uy, escucho demasiado zombie, ¿eh? Escucho demasiado zombie. Se vienen suicidando. Vamos, dime que hay un diamantito, por favor. Dime, dime que hay un diamante. Vean, es que no hay nada ahí. Nada. Vamos, viene un sujeto acá. Tenemos reston. Podría haber acá diamante debajo de esta reston. Uy, ahora la estoy mirando con la hacha. No es con el pico de Iron. Entonces les decía, este episodio, el primer episodio lo voy a hacer largo, ¿eh? Tal vez una hora. ¿Por qué? Porque me tardé ahí, pues, explicándoles una breve reseña. Dime que hay diamante, ¿eh? Dime que hay... Uy, no hay nada. Vean nada. Hay oro ahí. Aquí hay hierro. Vean cómo se ve esto, ¿eh? Vean cómo se ve esto. Vean la lava cómo se ve. Pues, no, chicos. Mala suerte. Mala suerte. No hay nada. No sé si quieran que haga esto en directo. Minar. Minar por acá abajo. Aunque tendría que... ¿Qué es esto? Esto es este, Iron. ¿En qué capa estoy? Ah, es que estoy en la 20, ¿eh? ¿Cómo voy a encontrar diamante? A ver. No, pero acá abajo sí estamos, este, profundo, ¿eh? Aquí abajo sí estamos profundo. Bueno, estamos en la 11. Debería de haber, pero no hay. Dios de los diamantes, no me diste... No me ayudaste. Para nada. Vamos. Pues no, ¿eh? No hay nada. Podría minar por acá, pero me tardaría. Vean, aquí hay hierro. Uy, ahí hay más lava. Por acá que hay. No hay nada, chicos. Entonces, yo creo que voy a terminar el directo. Este, el directo. Voy a terminar el video acá, ¿eh? Voy a terminar el video acá. Y díganme si quieren que haga, este... Que me ponga yo a minar en directo. Porque... Quiero conseguir luego, luego diamantes. Luego, luego... Este, quiero conseguir diamantes. ¿Para qué? Para encantar luego mis herramientas. Para encantarlas luego. Y, este... Resolver el problema de la comida. Vamos a ver este lado que hay. Y ya si no, encontramos... Uy, viene un zombie, ¿eh? Viene ahí un sujeto. Vamos a reventarlo. Déjame. Sí me bajó vida, ¿eh? Uy, acá no hay nada. Uy, uy, me están disparando los... Los esqueletos, ¿eh? Vean, si no hubiera habido, este... Si no hubiera quitado ahí la... Uy, estoy pegando con... Si no hubiera habido, este... Dime que es diamante. Dime que es diamante. Dime que... Uy, es iron, ¿eh? Es iron. Aquí hay este lápiz. Tenemos ahí aún... Tenemos ahí unos sujetos. Uy, tenemos ahí un esqueleto. Vámonos, vámonos. Uy, 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 uy. Uy, vámonos, vámonos. No me van a matar. Y bueno. Ya llegamos acá. Entonces, bueno, chicos. Vámonos de acá porque si no me van a reventar ahí los esqueletos, los zombies. Ahí está. Bueno, pues... Yo creo que voy a terminar acá el video, ¿eh? Porque tampoco voy a grabar cómo me salgo, ¿verdad? Tampoco voy a grabar cómo me salgo de acá y este... No me dice... ¿Saben qué? No me dice el escudo, ¿eh? No me dice el escudo. Déjeme comer que me estoy muriendo. Pero bueno. Esto por acá. Vamos. Bueno. Pues voy a finalizar acá el video, chicos. Espero les haya gustado este primer episodio. Ya les digo, díganme en los comentarios si quieren que haga un directo minando todo este mineral que encontramos acá abajo. Y también para ver si encontramos diamante, ¿no? Vamos a subir de acá porque allá abajo hay muchos sujetos molestos que me quieren reventar. ¿Por acá? ¿Por dónde bajamos? Por acá, ¿verdad? Sí. Vámonos. Vámonos. ¿A dónde bajamos? ¿A dónde bajamos? ¿A dónde bajamos? No, aquí no fue. Aquí no fue. Fue acá. Fue aquí. Yo voy a salir. Y bueno, entonces les decía. Díganme en los comentarios. Uy, acá me faltó uno. Si quieren que haga un directo minando todo ese mineral que está allá abajo. Y a ver si encontramos diamantitos para hacernos una espada y también para hacernos una mesa de encantamientos. Y bueno. Pues ahí está, chicos. Pues nada. Ya les digo. Por favor, les pido de su apoyo para esta serie. Para esta nueva serie, pues, este, Survival que acabo de comenzar. Espero les guste. Para las personas que no hayan visto la anterior serie de Xbox. La otra, la que dejé de PC. Y pues nada. Compartan el video con sus amigos, chicos. Compartanlo en sus redes sociales para que esta serie llegue a más personas. La próxima vez me voy a llevar el escudo. Se me olvidó llevarme. Siempre se me olvidó llevarme el escudo. No sé por qué. Ah, ya sé por qué. Porque en Xbox no se podían crear escudos. Entonces estoy con esa idea de que estoy en Xbox. Vean, no se ve la animación de Xbox. Ah, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Por eso estoy con esa idea de que no se pueden hacer escudos. Pero aquí sí se puede. Entonces, la próxima o en el directo, si es que hago directo. Me voy a llevar un escudo para que no me vayan a reventar ahí los mobs. Y bueno, ahí está. Bueno, chicos, nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!